Hola amigos y bienvenidos a EV Online para Lobos Solitarios, soy Félix y bueno, hoy vamos a hablar del tema del Howling y bueno, resulta que tengo que mover equipo, tengo que mover todo este equipo, lo tengo que llevar a Shense ya para cuando quiera hacer las misiones Burning pues tengo que llevar naves y demás además pues tengo que llevar un poco de naves para los poolers, bueno, total que tengo que mover objetos de un punto a otro y aprovecho pues para explicaros un poco como hacerlo de forma no completamente segura pero si segura primero quiero aclarar una cosa, hay dos tipos de Howling, el Howling que tienes que hacer por necesidad como es este caso, yo tengo que hacer esto ahora porque necesito mover un objeto de un punto a a un punto b y luego está el Howling que tu haces digamos para vender tus productos, por ejemplo cuando haces el Planetary o cuando haces, cuando consigues LP estos naves, etc, 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 cuando tú tienes que mover por necesidad tu equipo pues lo haces de la manera más segura pero te ves obligado a hacerlo, sin embargo cuando lo haces digamos por ganar dinero tienes que intentar hacerlo todavía más seguro porque ahí sí que realmente estás moviendo mucho dinero entonces nunca haría esto que estoy haciendo ahora, lo que estoy haciendo ahora es la manera digamos por necesidad porque yo tengo la necesidad de mover este equipo hasta la base de Lowsec pero cuando os enseñe cómo sacar el Planetary de Lowsec lo haremos de otra manera así que no uséis esta técnica para sacar el Planetary de Lowsec, esperaros porque más adelante os enseñaré cómo sacar de forma segura ese producto de Lowsec, ¿de acuerdo? bueno, dicho esto, para poder hacer este transporte moderadamente seguro tenemos que hacernos otra cuenta en esta vez me he hecho un personaje que se llama Huevona, ¿vale? y le he hecho una Corp también a este personaje, ¿vale? una Corp pues que va a ser solamente de Huevona esta Corp, ¿vale? y que he hecho, he sacado a Pata de la... que es mi personaje de Planetary y mi Howler de mi cuenta principal de la Corp, digamos, de Faction of Warfare y la he metido en esta Corp que además tiene la peculiaridad que tiene que tener el Friendly Fire, el Fuego Amigo activado, ¿vale? una vez tenemos ya lo que es el Fuego Amigo y los dos personajes en la Corp tienes que meterlos también en el tema de una flota, ¿vale? y en este caso pues Huevona es el líder de la flota, pero eso es totalmente indiferente bueno, realmente no nos indiferente luego también está muy bien que tengas hecho los Undocks y demás, ¿vale? pero evidentemente, si son Undocks de Corporación, como en este caso, pues mejor porque así con que hagas una vez el Undock, pues todos los personajes de la Corporación pueden disfrutar de ellos, ¿vale? y bien, vamos allá gente voy a enseñar las maneras más óptimas de movernos por Highsec y por Lowsec cuando queremos hacer un transporte lo primero que hay que hacer, por supuesto, es hacer la ruta y fitear la nave un poco bien en este caso llevo una nave de transporte pesado, un transport ship, ¿vale? voy a enseñaros el fiteo lo que tienes que intentar es tener el máximo de efectiva HP por si acaso te intenta matar a alguien saliendo de la estación con lo que se llama el daño alfa una Tornado y demás te va a poder meter unos 17.000 de daño más o menos entonces, incluso si vosotros no podéis llevar este tipo de nave todavía si lleváis una carguera, digamos, T1 tanquearla tanto como podáis no es importante el tiempo de alineamiento ni el tiempo de warpeo ni nada, solamente meterle el máximo tanqueo posible y en este caso le he puesto unos, digamos unos recargadores de capacitador para que no se quede sin capacitador digamos, cuando esté warpeando de punto a punto, ¿vale? y bien, vamos allá no es fácil jamás hacer howling es peligroso, ¿vale? la gente le gusta mucho matar a los transportistas así que siempre que hagáis un transporte que sea por necesidad o por tener que vender ya tu producto, ¿vale? no lo hagáis por negocio hacer transporte por negocio yo creo que es un mal negocio en sí mismo, ¿vale? y bueno, lo que haremos será aprovechando que tenemos esto en flota y este proceso, por cierto voy a enseñar el filtro de esta nave en este otro personaje, ¿vale? llevo una una Vigil Navi Isu, ¿vale? es un personaje que puedes hacerlo con un Alphaclone con unos 250.000 skip points incluso me han sobrado puntos, ¿vale? o sea no sé si enseñaros lo que le he puesto pero básicamente le he puesto Electroning System para que gaste menos capacitador con el Weber le he puesto un par de puntos en Min Matar Fijigate que es lo que me pide para llevar esta nave bueno, le he puesto un Paracalinea más rápido bueno, bueno básicamente le he puesto los skills para pilotar esta nave y lo que me ha sobrado se lo he estado añadiendo a skills varios de alineación de uso de Miracle Warp etc, 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 ¿vale? pero lo importante es llevar esta nave ¿vale? esta nave tiene una peculiaridad y es que los Webers que habitualmente pues tienen 10 kilómetros de radio con esta nave tienen un 50% más con lo que tienen 15 kilómetros de radio ¿vale? y vamos allá gente lo que es muy importante de hacer es cuando salimos de la estación sobre todo cuando salimos de la estación de Gita hay mucho lag ¿vale? entonces hay tanto lag que tarda un montón en aparecer la nave desde que tú le das a un dock hasta que aparece la nave en ese tiempo te pueden matar porque tú crees que estás saliendo de la estación pero ya estás fuera realmente ¿vale? entonces lo mejor que puedes hacer es salir con el personaje secundario el personaje digamos de apoyo que en este caso es la huevona primero y en cuando esté fuera entonces saldremos con nuestro compañero ¿vale? ya le podemos dar perfecto ha salido fuera y preparamos el testo y fijaros ya se ve aquí fuera pata warpeamos y él warpea aunque estuviésemos en batalla negra ya warpea directamente ¿vale? perfecto entonces lo que hacemos ahora es sencillamente podemos hacer dos tipos de warps el primer warp como os voy a enseñar es el rápido que es este digamos vamos a dar a warpear zoom to stage hacemos un ciclo de de micro y cerramos ¿vale? esto lo que hace es que cuando termina el ciclo de micro automáticamente va a saltar vamos a ver ahora ¿vale? este lleva adelantándose fijaros pum ha saltado no hemos tenido que hacer un warpeo de veintipico segundos que que realmente veintiún segundos que es lo que realmente tendría que tardar esta nave entonces lo que hay que hacer es esto tiene que ser un micro de cincuenta nanómetros ¿vale? es hacer el warp y luego encenderlo y pararlo también puedes hacer aquí le podemos poner que no haga un auto repeat o sea que solamente sea un ciclo este es el truco digamos del del warp micro que se llama ¿vale? es primero warpear y luego hacer un ciclo del micro bien perfecto vamos a meternos por aquí y ahora os enseñaré el otro sistema ¿vale? de de warpear rápido que es con el con esta nave lo que haremos será acercarnos a la gate que estamos ¿vale? porque si fijamos estamos a trece kilómetros de la gate nosotros o sea que si nos acercamos a la gate con este personaje vamos a hacer un ciclo de micro ¿vale? perfecto y ahora prepararemos esto este personaje lo tengo puesto un overview aquí tenemos tiempo tenemos esto parado ¿vale? hemos puesto un overview aquí de que solamente vemos nuestro compañero entonces prepararemos esto ¿vale? y hacemos aquí en esta pantalla de aquí el warpeo ¿vale? y cuando aparezca aquí vale nos acercamos preparamos y ya está warpeando ¿vale? no me ha salido bien pero fijaros que ha warpeado muy rápido ¿vale? cuando warpea pues cuando tú le metes un weber a alguien que está haciendo un warp digamos que se se le baja la velocidad pero la barra se queda entonces como tú warpeas cuando está un 75% de la barra llena pues warpea de golpe ¿vale? entonces no me ha salido bien tendría que me lo he metido todos pero como le he metido uno ya salta salta súper rápido se os he desfijado ¿vale? ahora el problema que tenemos es que este personaje no va a poder pasar la gate hasta pasados 26 segundos entonces tenemos que quedarnos bloqueados con el otro ¿vale? y mientras nos quedamos bloqueados lo que podemos hacer es hacer esto que hemos hecho ahora es ver donde estamos colocados respecto a la gate vamos a ver la gate donde vamos a saltar vamos a saltar para allá estamos en la parte de arriba de la gate perfecto vamos a meternos con este para adentro en cuanto nos deje perfecto para adentro tenemos tiempo estamos en la parte de arriba de la gate perfecto vamos a mirar aquí donde estamos nosotros colocados ahora respecto a esto perfecto vale estamos más o menos yo creo que si vamos para allá vamos a acercarnos ¿vale? vamos a ver que estamos a 22 kilómetros si encendemos el micro y lo paramos 20 19 18 perfecto perfecto vale perfecto pues ahora ya preparamos esto y ahora sí saltamos con este y se lo metemos ¿veis? automáticamente y fijaros ¿eh? fijaros pum salta de golpe ¿la habéis visto? ¿no? como salta de golpe perfecto de esta manera no nos pueden pillar ¿vale? o es muy difícil que nos pillen entonces con este pues nos preparamos también puedes hacer una cosa es que warpear aquí para que no se den cuenta que tienes un weber ¿vale? en vez de warpear directamente a la gate ¿vale? porque si tienen un scout van a ver que vas a hacer lo del weber ¿vale? es importante que la gente que está aquí la gente que estamos viendo en high sec es muy mala todos son malísimos todos son gente muy malvada los que están en high sec ¿vale? son gente que se esconden en high sec pero son muy mala gente entonces en vez de warpear directamente la gate y que te vean que te vas a meter por la gate y que vas a hacer el truco del weber pues te quedas ahí cerquita de la gate pero sin llegar a la gate te quedas ahí alineado para warpear más rápido y en cuanto quede pocos segundos 10 segundos entonces es cuando hacemos el salto ¿vale? perfecto va mientras tanto vamos viendo donde estamos colocados en esta gate vale estamos en la parte de arriba a la derecha perfecto hemos sido demasiado lentos ¿eh? tenemos que ir un poco más rápidos de arriba a la derecha uy super lentos vale venga venga cruza vale estamos ahí arriba vale perfecto podemos meter un ciclo de micro paramos esto vale nos estamos acercando vamos a parar la nave perfecto vamos a warpear ya y ya esto se lo metemos ya venga tiene que ser muy rápido esto y venga pum warpea de golpe gente no le da tiempo a ningún ganker a pillarnos si hacemos esto ¿vale? y nada otra vez hacemos lo mismo vamos directamente para ahí y esta vez saltaremos un poco antes ¿vale? cuando queden 15 segundos así para que no nos vayamos tan ni tan mal de tiempo si vemos que por lo que sea no podemos entrar hacemos el truco del micro pero es que esto es mucho más rápido que el truco del micro warpe mucho más seguro porque es a la que desbloqueamos pasan dos segundos y estamos warpeando ¿vale? tenemos casi un insta un dock o sea un insta un insta jump coño y bueno el punto más crítico del viaje va a ser este de aquí que es W-Dama ¿vale? W-Dama tenemos que ver realmente que está pasando porque ahí es donde se petan las naves es el sistema más bajo y los del lado también son 06 también se petan naves estos tres sistemas son los más peligrosos realmente ¿vale? por cierto ya hay que saltar que me he empanado me he empanado ya estoy llegando tarde mientras tanto vamos viendo en qué parte de la gate estamos estamos en la parte de atrás y de la izquierda respecto a la siguiente gate es como un punto de referencia ¿vale? atrás a la izquierda bien atrás a la izquierda venga venga que se pasa el tiempo lo que pasa cuando intentas explicar las cosas y hacerlas al mismo tiempo que te convierces en menos óptimo la verdad vale siguiente sistema y nosotros estamos atrás a la izquierda vale estamos para allá tendríamos que aparecer aquí rápido 19 perfecto hacemos un ciclo de micro paramos y paramos la nave perfecto y vamos ya a tirar el warp y esto ya se lo metemos como podemos vamos a obrar con los 15 kilómetros ¿vale? y esto va súper rápido o sea todo va sobre rueda gente vamos allá al siguiente sistema y bueno el highsec es así ¿vale? es sencillamente saltar 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 y saltar meterle el de esto luego cuando vayamos al lowsec pues ahí va un poco diferente ¿vale? ahí pues si fuera solamente digamos un salto al lowsec o sea lo que os comenté que yo os recomendaba para vosotros que es hacer vuestra base a un salto del lowsec pues sí es muy fácil entras en lowsec le tiras los webers y salta directamente a la estación y ya está pero como nosotros lo hemos hecho un poco más complicado que tenemos dos saltos de lowsec pues la cosa se complica un poquito vamos a meternos para allá a ver si 20 segundos creo que es lo correcto donde arranca el warp cae del warp se mete por la gate vamos a ver ahora mismo esto donde queda la gate estamos en la parte izquierda izquierda arriba izquierda arriba vale perfecto hemos entrado casi justo a la gate izquierda arriba venga vamos allá vale perfecto estaría estaría allá arriba vale vamos a meter un ciclo de micro parar micro parar nave perfecto podemos hacer esto así vale y aquí ya le damos a wedama y cuando aparezca pum le damos a la nave fijaros eh fijaros la nave que es espectacular esto para llevar esto funciona tanto con esta nave como con un freighter o sea un freighter salta igual de rápido que esta nave vale todas las naves independientemente del tiempo que tengan de uy por cierto he hecho un salto directamente a la gate y lo he hecho en el peor sitio de todos en la entrada de wedama o sea que me he despistado completamente tenía que saltar aquí de acuerdo pero bueno ya no le puedo hacer nada una vez ha empezado el warp se acabó lo que se da pero bueno vamos a esperar que no se den cuenta de que tenemos hoy weber justamente ahora que entramos en wedama vaya cagada importante bueno aquí vemos ya gente mala vale vemos aquí gente que está en agresivo este es de un suicidio de gang realmente vamos a escanear a ver si vemos aquí naves peligrosas ahora que estamos en wedama vamos a escanear primero vale a ver que se ve cataliz no hay ninguna machariel que es lo peligroso vamos a verlo donde estamos vale estamos adelante en diagonal vale perfecto vamos a meternos o sea arriba no sé a la una ¿no? sería a la una sería eso creo que estamos justo al lado vamos a a desbloquear perfecto estamos justo al lado perfecto pues vamos a preparar esto ya así vamos a darle a warpear y rápidamente le damos a esta nave y ahí pasamos de largo gente wedama sin más pena ni gloria o sea que vamos a así a warpear directamente aquí para no para no digamos alertar a los que estén en la gate de que tenemos un un webeador vale básicamente y así ya está no sé no sé si vale la pena que siga enseñando esto de aquí hasta hasta el offset seguramente ya pues me lo salte ¿no? y o a menos que pase algo pues ya os lo enseño ¿no? creo que estamos que ha quedado claro cómo funciona esto y cómo funciona el otro sistema que es el sistema sencillamente de darle a warpe encender micro y parar micro o sea no no tiene más más secreto que eso están faltan 22 segundos vamos a saltar ya 20 segundos creo que es lo ideal a ver para que llegue la gate voy a mirar esto al final siempre voy explicando cosas como un lorito escaneamos que no veamos ahí ninguna nave rara bien estamos atrás a la izquierda vale atrás a la izquierda de la gate no sé si el concepto este de de cómo de cómo alguien saber dónde estoy de la gate lo entendéis pero vale vale pues estaría ahí yo realmente vale voy a encender el micro para acercarme vamos a ver si nos estamos acercando perfecto 28 27 vamos a parar micro para no pasarnos de largo 23 no estamos no estamos hablando de largo vale perfecto pues para allá para allá vale falta poco entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser saltar vale y sencillamente con este de aquí le damos a este encendemos micro y preparamos esto vale cuando estemos a rango le se lo damos venga perfecto es un poco más lento vale pero como resulta que no había atinado la posición es lo que tenemos que hacer es sencillamente escoger y y cuando vemos que se va a acabar el clock aquí sobre todo si se va a acabar el clock y ahora vamos a warpear y hacemos la aproximación con el micro guard directamente a la nave con un capax range vale hacemos un capax range de 10 kilómetros podríamos tarjetear primero a la nave y luego meter los webers pero es tan poco el tiempo que tarda en tarjetear que no creo que merezcan ni la pena vale y nada ya hemos superado Sylvania con lo que ya estamos bastante bien porque los siguientes sistemas son todos de muy alta seguridad vale hasta llegar a Arnon que ya no va a ser una zona realmente peligrosa vale las zonas peligrosas son las zonas digamos que están de camino a los hubs comerciales así que nos vemos en la entrada de Lose que ahí si pues va a tener un poco más de dificultad la cosa vale cuando es peligroso todo es entretenido ¿no gente? y bueno mover esta cantidad así de dinero por el espacio pues hay gente que lo hace inconscientemente y es como si si jugaras a la roletalusa o sea estás ahí moviendo loot hasta el día que te escanean y te batan y ya está de esta manera es mucho más difícil por un lado está llamando la atención porque los gankers dicen esto este cabrón tiene que llevar algo bueno porque se está moviendo muy seguro pero tampoco les dejas que te pillen no es 100% seguro no hay nada 100% seguro gente y ahora viene lo peor que es meterse en Losec vale pero como decirlo reduces muchísimo las posibilidades que te maten porque estás haciendo prácticamente un instaward no les da tiempo a tarjetearte salta directamente a la gate con este personaje bueno ahora que esperar los 14 segundos vamos a ver si ahí hay una catalyst salvaje aquí no hay nada en el directional hay 44 en el local ahora lo que haremos es saltar al gate al safe este safe está al lado de esta gate vale entonces no entraremos directamente en la gate saltaremos al safe escotaremos la gate entraremos en low veremos quien hay en low etc etc vale vamos a ver ahora donde estoy respecto a mi compañero estoy justo encima de la gate vale o sea yo diría que estamos cerquita no vamos a acercarnos un poco a la gate a ver si lo vemos no estamos a 60 kilómetros vale pues estamos tan lejos que voy a optar voy a optar por hacer un un salto estándar vale que va a hacer este mira vamos a hacer este salto fijaros vamos a saltar aquí encenderemos micro y pararemos micro vale y nos la tenemos que jugar gente nos la tenemos que jugar porque porque estábamos demasiado lejos para hacer el truco vale estamos a 60 kilómetros entonces nada entonces nada ha habido una nave como que se quería acercar pero no le ha dado tiempo creo yo bueno ahora estaremos en el safe este es el digamos el el módulo de emergencia cuando no ves claro que puedas llegar a meter a tiempo el otro el porque estamos 60 kilómetros de una nave de la otra es una gate muy grande es una gate muy peligrosa para estas cosas vale pues nada metemos el módulo de emergencia y ya está y ahora pues nos quedamos aquí en el safe un ratito a ver si aparece alguien que nos spotee alguien que se quiera meter también lo podemos mirar así vale con el apuntando la gate a ver si hay alguien ahí y lo que haremos será ya alinear con esta nave a la gate vale porque ahora no haremos el truco del weber ni nada sencillamente estaremos alineados dejaremos que se alinee no tenemos prisa para meternos dentro ahí aparece un alcator que parece que se va a meter en low vamos a dejar que ah no el alcator somos nosotros madre mía por cierto no le he cambiado el nombre voy a cambiarle el nombre setname le ponemos en merce cualquier nombre que no sea el evidente que somos nosotros y esta como se llama setname aparca coches vale esta se llama está bien aparca coches por cierto la corp se llama aparcao vale o sea bueno mira estaba cachondo hoy y nada vamos a scotear parece que no hay nadie perfecto entonces ya lo que vamos a hacer como ya estamos en velocidad de warp velocidad máxima vamos a meternos en la gate y vamos a scotear lo que hay dentro vale hay que scotear lo que hay dentro de low sec y si no vemos nada ahora saltaremos vale lo aumento ya como no hay nada aquí vamos a saltar ya para allá para que estemos a punto de entrar en caso de que ya se pueda digamos uno mover por aquí dentro vale parece que no hay nada eso es buena señal vale y aquí no me la voy a jugar voy a hacer directamente el aproach y metérselo con el con esto digamos sobrecargado vale cuando esté preparado vamos a escanear perfecto no hay nadie super importante tenerlo claro y tenemos que saltar a un safe vale saltaremos al safe para entrar en la shense de acuerdo entonces vamos ya a saltar al safe vale y aquí vale perfecto le metemos esto y venga directamente para el safe y tú también te vas para el safe eso ya se va para el safe el solito vale y esto también recordemos que esta nave es muy débil o sea alinea muy rápido y demás es difícil que te la pillen vale porque alinea menos de 3 segundos pero es muy débil aquí hay una thrasher y un carrier en el aire ahora mismo pero bueno vamos a ver si están al rango de la gate bueno pues podrían estar cambiando la gate tranquilamente vamos a ver vamos a ver si están cambiando la gate pues si ahí hay un hay alguien la gate entonces lo que vamos a hacer ahora vale va a ser bobe para atrás vamos a meternos otra vez para ron vamos a alinear y vamos a warpear y meternos dentro de arnon vale entonces vamos a meterle el weber y no vamos a poder entrar habrá que esperar gente vamos a meter este para arnon otra vez y vamos a ver que ha pasado aquí entonces vamos a dejar este en high set de momento y nosotros vamos a explorar esto vamos a meter tengo aquí un safe anti bomba vale es un safe que está en la gate pero que no está en la gate está lejos a más de 150 kilómetros de tal manera que en caso de de que de que tengas aquí tengamos aquí naves digamos de smart bombing las podíamos ver vale vemos un estileto y parece que el otro se ha ido pero bueno esto lo dejamos en high en high de momento vamos a explorar aquí y ver que vemos vamos a meternos en a shense a ver si están esperándonos en el otro lado de la gate vale hay que hacer y más death este lo llevamos de momento al safe hacemos un ciclo de esto y lo paramos hay que hacerlo seguro todo vale gente no no ah coño estoy con el de esto hay que hacerlo todo seguro y sin prisa este momento es el momento digamos delicado vale pues aquí no están vale eso es buena noticia vale entonces voy a meterme aquí en hitaboom que está a 150 de aquí para poder volver adelante rápido de la gate y vamos a intentarlo otra vez no pasa nada vamos a alejarnos de la gate estos son safe le he puesto estos nombres yo pero son safe digamos que están a 150 de la gate este está un poco más lejos vamos a verlo por ejemplo este vamos a ir alineando o metiendo con este personaje este está un poco más lejos de la gate pero están suficientemente cerca como para poder vigilar lo que tenemos en la gate y que cuando queramos saltar a la gate estemos ya cerquita de ella vale porque cuanto más rápido lleguemos a la gate mejor vale hay un astero pero no parece que esté en la gate vale pues nada vamos otra vez a intentarlo otra vez vamos a meternos otra vez en Adirai warpearemos a la entrada de Adirai y esperaremos otra vez a que entre nuestra nave transportista le meteremos Weber o lo volvemos a llevar al safe vale y a ver si esta vez podemos meterla en Ashense hay que tener total concentración para estas cosas puede que incluso me calle un poco y me concentre y vosotros sencillamente observar lo que hago hay un montón de gente la verdad es que todo esto como digo mucho mejor hacerlo en momentos no como ahora somos un un sábado a la 1 de 24 hora española es prime time en Estados Unidos vale ahora mismo vamos a caer en Arnon a 0 y a spotear que tenemos ahí ha entrado el astero o está por ahí volando no sé por qué pero bueno vamos a mirar aquí si tenemos alguna nave a rango parece que no entonces vamos a meter este ahí en la entrada de Adrián este vale vamos a esperar aquí a 0 de la gate vale vigilando que no caiga nada y que no venga nada aquí para acá bien y lo metemos para dentro y ahora sí que vamos a sobrecargar los módulos porque voy a intentar meter el Weber lo más rápido posible perfecto estamos a 19 kilómetros o sea que vamos a saltar al safe y a ver si le podemos meter directamente esto ahí va el Weber perfecto y saltamos nosotros también al safe bien segundo intento gente se han quemado un poquito los módulos no pasa nada y ahora alinearemos a a la siguiente gate con esta nave perfecto vamos a alinear para allá y cuando esté alineada y lista para en cuanto o sea tenemos que alinearla para que cuando nosotros queramos warpear sea instantáneo vale vamos a esperar el tiempo de de agresión cuando hacemos el Weber a una nave aunque sea liada tenemos un tiempo de agresión entonces no podemos cruzar la gate no sé si lo he explicado pero lo llevamos viendo todo el rato que él no te deja cruzar la gate vale esto ya está en velocidad de warp no parece que tengamos nadie de tiro o sea que vamos a a Shense venga vamos para allá y ahora vigilamos con este vigilamos ahí que no vea a nadie hay una en cursos no sé dónde pero bueno está lejos está lejos vale vamos a meterlo vamos a vigilar esta distancia a ver que no venga nadie uh el carrier que ha caído el carrier es la gate gente vamos a tener que ir muy rápido está a mil kilómetros bien 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 vamos a tener que ir muy rápido gente venga vamos a warper al dock vamos a hacer la pro rápido y le metemos esto y ahí está gente vamos a también al dock nosotros vamos a mejorar un save y bueno y bueno hemos pasado esto muy justito la verdad es que he hecho un fallo muy grande ahí y es que antes de warpear no le he dado escanear y ha caído el carrio o sea justo o ha salido de la cita de él porque creo que hay una cita de él ahí vale pero bueno no sé si puedo dockear directamente con el weapon timer creo que no o quizás sí no lo sé pero no vale la pena entonces vamos a dockear primero con este personaje que es el importante que es el que lleva las chucherías vale caemos en el dock que está a cero de la gate y gente op-success hemos llegado con es mala hora vale todo esto es mucho mejor hacerlo siempre en horario mucho más friendly reinicio de servidores por la mañana horario que no sea o muy tarde por la noche ¿sabes? no mováis cosas cuando os apetece yo lo he hecho ahora porque es el momento digamos más complicado a menos que yo podía grabar ¿vale? pero para que vierais que se puede hacer pero intentar hacer las cosas en el momento oportuno no cuando os dé la gana a vosotros en el momento oportuno gente y nada espero que os haya gustado el vídeo que os sea de utilidad os enseñaré en próximos vídeos la mejor manera de mover cosas que no es esta esta es la manera de mover las cosas que usas de forma urgente cuando te urge mover algo pero hay formas mucho más óptimas de moverlo y mucho más seguras ¿vale? así que nada gente voy a doquier a este tío en la nave un abrazo y chao chao docking permission requested docking request un abrazo